Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro informe semanal número 56 desde la gobernación del departamento de Nariño. Los saludamos aquí desde la tribuna oriental de nuestro estadio Libertad, a nuestro equipo le ha ido muy bien empezando el campeonato, ganó en Cali en el Pascual Guerrero 4 a 0 a Cortuloa y aquí estamos celebrando el día del hincha tricolor, el día del hincha del Deportivo Pasto, con la gente, con la ciudadanía pintando de nuevo nuestro estadio, tendrá que ser de nuevo el fortín de nuestro equipo. Una auténtica fiesta se vivió durante la celebración del día del hincha en la jornada que permitió iniciar con el embellecimiento de las tribunas del Estadio Libertad, la casa del Deportivo Pasto. Una idea muy buena, es ejemplo a seguir, creo que la respuesta de la gente, como siempre aquí en Pasto, yo siempre he dicho que la gente tiene un amor por el equipo bien especial y se ve evidenciado en el respaldo de la compañía de la gente tratando de colaborar. Esto demuestra nuevamente el compromiso que tienen ellos con la institución, porque es raro que a veces el hincha se apodere de esos espacios, para ellos a veces no les importa, pero acá sabe uno que es su casa, su equipo, su camiseta, su ciudad, su departamento. Barnistas, fuerzas militares, deportistas, socios de la Asociación Deportivo Pasto, funcionarios públicos y el propio gobernador Camilo Romero, sumaron tiempo, capacidades y buena actitud para adecuar el fortín del fútbol nariñense en un auténtico ejercicio de economía colaborativa. Lo dijimos en el informe semanal anterior, la tarea conjunta mancomunada para lograr un propósito común, logramos mantener el subsidio al gas para estratos 1 y 2 de nuestro departamento de Nariño. En esa ocasión había conversado ya con el ministro de Hacienda y con el ministro de Minas vía telefónica. Esta semana terminamos esa tarea y esa gestión en Bogotá y en un anuncio que hicimos desde el Ministerio de Minas junto al ministro Germán Arce. Se mantiene el subsidio al gas de nuestros estratos 1 y 2. Tras una suma de esfuerzos entre este nuevo gobierno y diversos sectores de la sociedad nariñense, el Gobierno Nacional derogó la resolución 4005 que restringía el subsidio al gas licuado de petróleo GLP a cerca de 215 mil familias de nuestro departamento y del resto del suroccidente del país. Nariño, que ha sido el piloto en el proyecto de subsidios junto con Putumayo, Caquetá y algunos municipios de Cauca, pues es un poco la punta de lanza de una política mucho más grande que es Cilindros por la Paz, en la cual vamos a trabajar en la ley de adición para adicionar recursos para ampliar la cobertura. Así las cosas, se mantendrá este beneficio a fin de aliviar el bolsillo de los hogares de los estratos 1 y 2. Entonces allí pasan dos cosas. Vamos a derogar la resolución que entra en vigencia el 1 de febrero, que nos permite mantener la cobertura y en el momento en que entren los recursos de la edición vamos a trabajar el tema de ampliación de cobertura y de ampliación de redes que les estaba mencionando. Para el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, esta decisión es un triunfo del pueblo nariñense, siempre altivo y unido frente a la defensa de sus derechos. Y además de esta importante tarea con el ministro de Minas, estuvimos en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Transporte. En el Ministerio de Agricultura junto con nuestros gobernadores indígenas de los pueblos pastos y quillacingas. Con ellos estuvimos discutiendo todo este tema del COMPES, que se ha retrasado muchísimo desde el gobierno nacional. Nosotros seguiremos insistiendo y esperamos tener mejores noticias cada vez si actuamos unidos, si trabajamos juntos. Y también estuvimos en el Ministerio de Transporte para conocer la presentación de cómo será esta doble calzada desde Rumichaca hasta Catambuco en la ciudad de Pasto. Sin duda, la obra más importante que podremos ver en nuestro sur. Durante la semana 56 de gestión del gobernador de Nariño, se avanzó de manera significativa en asuntos como el COMPES agropecuario, la doble calzada Rumichaca-Catambuco y otros temas de interés público, garantizando las relaciones multinivel y la articulación interinstitucional. El 16 de febrero se realizará la socialización de cómo se efectuará la construcción de la doble calzada, en la mañana en la ciudad de Ipiales y en la tarde del mismo día en Pasto. Y avanzamos con regalías en reuniones con los alcaldes de las distintas subregiones para determinar cuáles son los proyectos más importantes. Esto después de escuchar a toda la ciudadanía del departamento de Nariño y especificar los temas que ellos creen prioritarios. Respetando esa voz de la ciudadanía, concertando con los alcaldes, ya vamos avanzando en esta semana cuatro reuniones en cuatro subregiones. Las iniciativas priorizadas por las comunidades de cada una de las 13 subregiones de Nariño durante la construcción del Plan de Desarrollo Nariño-Corazón del Mundo, fueron socializadas y concertadas con los alcaldes municipales durante una serie de sesiones de trabajo que permitieron exponer los montos asignados desde la fuente de regalías en el marco de los acuerdos subregionales de gestión y ejecución. Y avanzan las tareas de nuestro nuevo gobierno. En nuestro Centro de Innovación Social, en el Cisna, tuvimos dos actividades muy importantes. Primero, un lamparazo, así le llamamos, una charla de Antonio La Fuente, que es un genio en el mundo en materia de Procomún. Y segundo, invitamos a nuestra ciudadanía a pensarnos lo que será la Casa del Nuevo Gobierno. Frente a la Catedral, en nuestra ciudad de Pasto, quedará ese espacio de la Casa del Nuevo Gobierno. Así como durante 2016 se avanzó de manera significativa en el Pilar de Gobierno Abierto, 2017 será el Año de la Innovación Social. La visita del investigador Antonio La Fuente revivió el espacio del Lamparazo, hervidero de ideas, con el propósito de generar un escenario de conversación sobre el papel del Procomún en la innovación social y la construcción de laboratorios ciudadanos. La ideación de la Casa del Nuevo Gobierno fue el ejercicio para aportar con sueños, iniciativas y reflexiones alrededor de la casa que se constituirá en el símbolo de la construcción de lo público desde una nueva ciudadanía. Básicamente es el espacio en donde se da a volar estos pilares que nosotros tenemos como nuevo gobierno. Yo quiero ver allí, en ese espacio, todo lo de gobierno abierto y yo creo que incluso esa casa va a ser el museo viviente, es decir, el museo de hoy, el museo nuevo, que no nos recuerde el pasado sino que nos invite a construir el futuro. Yo creería que es el museo del futuro, es de cómo queremos que sean los gobiernos y eso tiene que ser vivo y tiene que ser construido y que vengan a conocer una experiencia que estamos haciendo, no es la última verdad revelada, pero sí es un intento fuerte por hacer las cosas distinto. Llegamos así al final de este informe semanal número 56 desde el Estadio Libertad. Gracias a todos y todas por seguirnos semana a semana.